Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiploc.tk Hoy tenemos un vídeo muy especial porque es sobre un mazo que me ha mandado un suscriptor del canal Muchas gracias, es un mazo basado en Teisa Teisa, esa carta, esa criatura de la cual tanto se ha hablado, tanto se intentó montar algún mazo en torno a ella y no fue posible Así que muchas gracias a Jesús Trujillo por haber mandado este listado de mazo Que vamos a proceder a comentar poquito a poco, como siempre un pequeño direct patch comentando las cartas que lleva y el por qué las lleva, etc. Y bueno, pues luego nos echamos unas partiditas con el mazo, a ver que tal funciona Os dejo en la descripción del vídeo el listado completo de la baraja por si queréis exportarlo a Magica Arena Bien, ¿qué llevamos? Llevamos un par de recibimientos de Ahani, básicamente porque es un mazo que juega muchas criaturas Y no solamente las juega, sino que gracias a la habilidad de Ultratumba pone muchas criaturas en juego Y vas a ganar un montonazo de vidas gracias a ello, lo cual está bien contra ciertos mazos, no contra todos Pues le damos solamente un par de copias, recibimientos de Ahani Llevamos tres recaudador de diezmos, sencillamente es bueno Es bueno casi contra cualquier pairing, ¿vale? Es decir, haces que en tu turno al oponente le cueste más jugar hechizos y habilidades también Que muchas veces ha olvidado la gente, pero lo importante es que tiene Ultratumba O sea que cuando muere deja un token 1-1, volador, blanco-negro Eso es muy importante porque eso tiene sinergia con Teysa, que ahora comentaremos Y con la vidriera del pacto de Gremios, que ahora veremos, ¿vale? Ahora, llevamos un par de copias de Canonizar Carcomer Es una carta versátil Supongo que se podría buscar algún otro removal similar, pero que sea igual de bueno Este no está mal, o sea, es uno más, ¿vale? Se podría cambiar, pero vamos a ser que lleva el mazo que nos han pasado Llevamos también cuatro copias de oligarca autoritaria Pues sencillamente es prácticamente la mejor carta con Ultratumba o de las mejores Por sí misma ya es dorada Por tanto, con la vidriera del pacto de Gremios, que ahora comentaremos, se dopa a sí misma Y deja un token 1-1 y con Teysa dejaría dos tokens, etcétera, etcétera De coste 2, la verdad es que es casi la mejor opción, ¿no? Llevamos un par de copias de pago final Me gusta bastante la inclusión de esta carta porque es un removal muy eficiente Muy barato, mata cualquier tipo de criatura Y lo puedes jugar o pagando 5 vidas, que parecen muchas, pero no son tan importantes En este mazo ganas bastantes vidas, así que no es muy importante O sacrificando una criatura o encantamiento Normalmente las criaturas no te va a importar sacrificarlas porque tienen Ultratumba Es más, quieres que mueran muchas veces, ¿no? Vale, cuatro, Pontífice Despiadada Vale, esta criatura es de las mejores criaturas también de coste 2 que tenemos en nuestra disposición Es dorada, por tanto se hincha con la vidriera del pacto entre Gremios Y además, bueno, pues se puede hacer indestructible Te permite sacrificar criaturas cuando tú lo desees, lo cual también está guay, ¿no? Una copia random de Resurgimiento Revancha Contra algunos mazos la parte de Revancha te puede venir súper guay Por ejemplo, contra Mano Roja Y la parte de Resurgimiento, pues bueno, es híbrido blanco-negro Se la puedes jugar con cualquier combinación de maná Y puedes recuperar una criatura del cementerio a la que tú quieras devolverla al juego, ¿vale? La cuestión es que siempre va a ser, al devolver criaturas buenas que tú controlas al juego Lo vas a convertir en una especie de 2x1 Porque esas criaturas seguramente tengan Ultratumba O sea una Teisa o algo por el estilo, ¿vale? Por cierto, no lo he comentado, pero es obvio, ¿no? El mazo es una orzo, es blanca-negra Entonces, bueno, este tipo de cartas, pues ganan enteros en este mazo, ¿no? Dos copias de Virgada del pacto entre Gremios Que bien podrían ser 3 o 4, pero ya digo que vais a ver que al final tienes la mesa de chinches 1-1 voladores, blanco-negro, si se van a topar con la vitrera Así que está bastante bien Cuatro copias de Administrante de la Obligación Una de las pocas cartas que tiene más de Ultratumba 1 O sea, esta tiene Ultratumba 2 De hecho, de las baratas, de coste 3 nada más, es la que más Ultratumba tiene Solo te llamamos por eso No por sí misma, porque por 3-1-2-1 es una caca Sino porque tiene Ultratumba 2 Y con Teisa salta 2 veces a la pila O sea, que hace, bueno, pone 4 tokens 1-1 voladores Llevamos una copia random de Mortificar Otro Anticriaturas Perfectamente se podrían llevar más Mortificares Y menos Canonizar Carcomer Según me gustó Llevamos 3 copias de Lenda Lenda es una carta que se ha visto poco para lo buena que es, ¿vale? Es una carta que puede ganar ya solo una partida perfectamente Llevamos 3 copias de Lenda Ojo que los tokens que deja Lenda cuando muere No son multicolores, son blancos nada más Así que no se hinchan con la virga del pacto entre gremios Pero bueno, por sí es una carta interesante Y que tiene sinergia con el mazo, ¿vale? Porque por cada criatura que muere Gana un contador más 1-1, ¿vale? Da igual que la criatura sea tuya o del oponente, ¿vale? Siempre gana un contador más 1-1 y luego cuando ella muere Pues deja ese montón de tokens 1-1 con vínculo vital Aparte de que ella también tiene vínculo vital Llevamos 2 iras de calla contra mazos de criaturas Porque es que tú te repones de las iras A ti una ira de calla, joder, pues te va a valer la mesa Pero seguramente tengas ultratumba y dejas un montón de tokens 1-1 Y al rival le matas todas las criaturas y punto, ¿no? Así que por eso llevamos un par de copias de ira de calla 3 copias de serafín de la balanza Otro cartonazo, al igual que Lenda Una carta que es muy buena para lo poco que se juega, ¿no? Por 4 es un 4-3 buena Ya eso ya está bien, ¿vale? O sea, las estadísticas no son malas Pero es que además tiene ultratumba 2 Y además gana vigilancia Y además gana toque mortal O sea, es una carta muy, muy completa La verdad es que es muy buena y me gusta mucho Me gusta mucho El dibujo es espectacular El diseño de la carta es precioso Y la carta es buena en sí, ¿vale? Se está jugando poco Pues porque, bueno, por la combinación de colores Ahora mismo no tiene un hueco concreto, ¿no? Pero es una carta que de vez en cuando Asoma estándar, dice hola, hola Y luego desaparece Y luego las 4 copias de Teisa Que como digo, realmente es el aimbotif del mazo Es jugar una Teisa y abusar de ella Tened en cuenta que Teisa le da Vigilancia y vínculo vital a todos tus tokens Eso de por sí, ¿vale? Todas las fichas que controlas Pero además cuando una criatura tuya muere Si tiene alguna habilidad al morir Esa habilidad se dispara dos veces Lógicamente con ultratumba es una aberración Y por último Un par de copias de absolución etérea Es brutísima contra mazos agresivos O sea, contra mazos de criaturas Juegos de la absolución Todos tus bichos ganan menos 1 más 1 Los del oponente menos 1 menos 1 O sea, ya todos los combates los vas a ganar, ¿vale? Y además pone tokens Pagando 4, exilias una carta de criatura Bueno, ¿cómo es exactamente? Vale, si exilias una carta del cementerio del oponente Y si es de criatura pones un 1-1 Así que en general bastante buena Luego, ¿qué más? Pues nada, llevamos las tierras Que son las típicas, ¿vale? Las 8 tierras que tenemos Orzop que entran enderezadas Si quieres O si puedes Y luego pues 8 lanuras y 5 pantanos En total son 8, 5, 13 Son 21 tierras Pues se podrían meter 22 tierras O 23 incluso yo creo en este mazo Pero bueno, vamos a ver Que tal funciona así Tal como nos lo han mandado Porque me pregunta ¿Guardáis salir? ¿He cambiado algo? Creo que he cambiado La funda de la carta Nada más Y por eso me pregunta Que si quiero guardar Vamos a hacernos un par de partiditas Aquí lo tenemos No le he puesto el nombre todavía Al mazo Directamente Según me lo han enviado Lo he importado Y ya está Bueno, así que bueno Vuelvo a repetir Muchas gracias a Jesús Trujillo Por habernos enviado la lista De vez en cuando Me mandáis listas de barajas Y yo las he probado todas La verdad que intento Hacer un huequecillo Entre todos los vídeos Para hacer un análisis de la baraja Probarla Jugarla un poquito Y eso Algunas van mejor Otras van peor Pero bueno Al menos lo intentamos ¿No? La verdad es que generalmente Pues es duro Es difícil ganar partidas Con este tipo de mazos Porque son mazos casual O budget O lo que sea ¿No? Pero ¿Por qué los jugamos? Joder Los jugamos para divertirnos Para pasar el rato Venga Esta mano nos la vamos a quedar Tenemos digamos El combo El combo Tenemos criaturas Con ultratumba Criaturas de sacrificar Y la propia teisa ¿No? Así que poco más podemos pedir Y encima Acabamos de robar Acabamos de robar La mejor carta posible Para ultratumba ¿No? Así que vamos a jugar Directamente Qué chula esta Este reverso Esta Vale pues es una No es baraja O sea esta baraja Es un poco casual ¿Vale? Pero cuidado con ella Cuidado con ella Que ya nos ha puesto Esto un 4-3 Que nos va a poner en problemas Pero este bicho Lo va a frenar Pero bien El pontíquico Y ganó indestructible Y toque mortal Así que Así que va a frenar Bastante Al rival Si ataca Si ataca Raro que ataque La verdad Vamos a bloquear Sacrificamos Esta La oligarca Autoritaria Por lo tanto Se siente Indestructible Y además Toque mortal Y dejamos Un 1-1 Volador Yo creo que se ha equivocado Yo creo que no se ha leído El texto completo De toda la carta Es que este bicho Hace demasiadas cosas Para lo barato que es Por 2 Es un 2-2 Que tiene luego Una habilidad Que hace de todo Vale Si Esta baraja Se está viendo bastante No es una baraja Random total Está funcionando bastante Además Vale ¿Y ahora qué? Teysa o Elenda O incluso Ya si no apuras Podemos jugar la vidriera La vidriera Ahora mismo No es mala No es mala Porque puede bloquear A esto sin problemas ¿Vale? Y a esto De aquí también Pero creo que La Elenda Va a ser más divertida Este turno Si Vamos a hacerlo así Vamos a dar únicamente Con el Con el volador Y vamos a pasar el turno Y luego el siguiente turno Pues a ver La verdad es que me gustaría Jugar el ministrante Y sacrificarlo ¿Vale? Para poner tokens Y que esto se empiece a hinchar Pero bueno Tampoco hay tanta prisa Una tierrecita Una tierrecita Habría estado genial La taiza está súper bien Pero es que cuesta cuatro Y entra un poquillo tarde Vamos a optar O el ministrante Ah, venga Vamos con el ministrante Es lo más inteligente Yo creo Así él No puede atacar Básicamente ¿Vale? Porque si ataca Le podemos bloquear con esto Hacerlo indestructible Y toque mortal Y moriría su Zamp Su zarpa sangreta Puede jugarnos un galta Un galta podría ser más problemático Ahora mismo ya Porque puede ganar muchas vidas Con esa él Ah, vale Decide hacerlo imbloqueable Es decir Pierde el turno entero en esto ¿Vale? Perfecto No hay problema Y aquí es posible Y solo ataca con ese No ataca con el... Se ha equivocado Supongo que quería atacar con este Y se ha equivocado Vale Pues es posible que ataca Que sacrifiquemos la ministrante ahora ¿Eh? Qué pena que esto No huele ni a nada Ojo, poca broma Que le va a dar imbloqueable a este Pegar 6 y 2, 8 Ojo Venga, sí Vamos a tirar para adelante Vamos a llenar esto de tokens Vamos a empezar a darle a esto tal Podemos bloquear con ello también ¿Vale? Y ganar un montón de vidas Porque tiene vínculo vital Y cuando muere Más vínculo vital todavía Así que no está tan mal De hecho también podemos jugar la vidriera Aquí tenemos varias opciones Obviamente, ¿no? Vamos a sacar con las voladoras Tenemos que empezar a pensar en ganar vidas Porque nos quedan solamente 13 Venga, sí Vamos a hacerlo de esta manera Vamos a jugar la oligarca autoritaria Y vamos a jugar el recaudador de 10 Vale, perfecto Vamos a hacerlo de esta manera Teniendo en cuenta que cuando juguemos la Teisa Los tokens también ganan lifelink ¿Vale? Todos ellos Así que vamos a ver si esta jugada nos sale ¿Vale? Me he girado demasiado Y por tanto la punta Que ya no tiene lo de indestructible Solamente puedo hacer un bloqueable a uno de los bichos Vale, hace un bloqueable a este Que pegaría de 5 Bajaríamos a 8 Este ataque que no hizo antes Bajaríamos a 6 Buah, este robo Este robo nos salva bastante la vida Lo vamos a jugar ya Ganamos 6 viditas La herenda crece un poquito más Atacamos con herenda Y los tokens voladores Como mínimo yo creo que este es el ataque ¿No? Y yo creo que el recaudador de 10 E incluso la oligarca También atacamos con todo Vale Ahora mismo no morimos todavía Porque esto queda 7 Pues aparte está Está interesante Subimos a 15 vidas La herenda deja un montón de tokens Una pena No hemos encontrado el hueco Para jugar la Teisa Pero si hubiésemos jugado la Teisa Habría sido una burrada Una locura ¿No? Y al siguiente turno igual Tenemos duda ¿Eh? O vidriera o Teisa Con la vidriera creo que ganamos Sí, con la vidriera ganamos seguro Así que la jugada es la vidriera Sin duda La herenda es que es muy brutal El problema del mazo verde azul Es que no tiene ningún tipo de removal Entonces digamos que puedes jugar Con ella como quieras Vale, pues primera partida ganada La verdad es que este mazo No está mal del todo El problema yo le veo contra Bueno, contra control tampoco va mal Porque los bichos al tener otra tumba Siempre dejan más bichos ¿No? Y la vidriera Yo llevaría más vidrieras O sea, 3 copias de vidriera No lo veo No es una locura No es imposible llevar 3 copias de vidriera Como algo lógico Como algo inteligente Quizás una tierra más o 2 también ¿Y qué quitaría? Pues no sé El problema de estos mazos es que quieres llevar de todo Y luego al final no quieres quitar nada A ver, los carcomer Aunque, ojo El carcomer es lo que nos ha dado la partida Es lo que nos ha dado la partida Ese carcomer que nos ha dado 6 vidas Y le hemos hecho sacrificar una criatura que era Que tenía aquí para el sitio Buena baraja Buena baraja para casual, ¿no? Quizás para ranked, pues no Pero para casual y tal Bueno, vamos a quedarnos esta mano A ver qué podemos hacer con ella Necesitamos robar 3ª y 4ª tierra Eso sí, es importante Para ver si conseguimos llegar a la Teisa Yo quiero ver esta Teisa en acción Obviamente es bastante mejor El ángel que llegamos No me sé ahora mismo cómo se llama El serafín de la balanza Eso es Es mejor el serafín de la balanza Que Teisa para mi gusto Y de hecho la partida anterior Hemos tenido varios momentos La opción de jugar Teisa Y hemos optado por otras opciones Hemos jugado cartas que nos han parecido mejores En ese momento Esa 3ª tierra está de lujo A ver si hacemos 3ª turno ministrante 4ª turno Teisa Sería la caña Esto huele a... Una selección de tokens Cada vez se ven menos Pero cuando se ven No son malas, ¿eh? Hacen buenos resultados siempre Las selecciones de tokens No sé por qué la gente no las juega más O por qué no están más Establecidas en el metajuego Me ha parecido que el mazo tenía muchas cartas Por eso estaba mirando Pues aquí Nunca es mala opción matar el druida Pero No lo vamos a matar ahora Porque vamos a jugar al ministrante Y mataremos lo que juegue con la druida De la incubación Que yo que sé Puede ser un trostal No sé, no sé qué... No, el siguiente turno no llega para el trostal Y que cuesta 5 Pero vamos De coste 4... No me preocupa mucho el coste 4 El coste 5 es el que me preocupa, ¿vale? Guau, esto sí que me hace la pena A lo mejor matarlo, ¿eh? Esa ira de calla Si jugamos una teisa Y luego una ira de calla Es que le reventamos, ¿eh? Venga, vamos con la teisa Vamos con la teisa Vamos con la teisa Atacamos No va a bloquear, obviamente Ahora ya sí que no va a bloquear Y quizás tiramos una ira de calla El siguiente turno Y decide bloquear Ya no está, ya va Vale Tenemos ahora varias opciones Tenemos pago final O sea, el pago final es una buena opción Matar... A ver si activa el guardián Vamos a ver qué hace, ¿no? Pero vamos, tenemos 3 cartas muy buenas Cualquiera de las 3 nos sirve, ¿vale? Quizás la peor ahora mismo es el resurgimiento Pero tampoco es mala del todo Porque vamos a poder devolver Algunos de estos bichos al juego De coste me han convertido 3 o menos Antes dije Con resurgimiento Devolverte una teisa Lo dije durante el deck tech Me equivoqué, ¿vale? Porque la teisa cuesta 4 Y esto solamente devuelve Criaduras de coste 3 o menos No me gusta mucho realmente El resurgimiento de la bancha Es todas las cartas que yo podría quitar Del mazo perfectamente Interesante Puede hinchar el druida La verdad es que haga lo que haga Lo vamos a matar No, con la teisa no podemos atacar Podemos atacar con esos 2 Y dependiendo de como lo que sea Lo matamos en respuesta Supongo que con el mortificar Y nos guardamos el pago final Para otro momento Vamos a multiplicar esto Podríamos multiplicar también El guardión de la cambra de crecimiento Y evitar que obtenga ventaja De ciertas gracias a él Pero vamos, le supone perder un turno Así que tampoco me importa demasiado La ira de calla sería muy divertida Porque dejaríamos 6 tokens 1-1 En juego Se ha girado entero La verdad es que la jugada es muy rara Ahora sí que atacamos con todo Y que bloquee él como quiera Si hace doble block Usamos el pago final Obviamente Efectivamente Va por el doble block Hagamos 5 vidillas Y nada pues Pues su mazo es un poco raro ¿Vale? Porque es una especie de Bueno, es una especie no Es lo que es Es una verde blanca azul Mid range Con un poco de todo random Y no hemos visto ninguna cosa Así realmente poderosa O sea Quizás lo más poderoso Otro jugaron es una lira Justo O alguna vivian riz O algo por el estilo Pero claro Yo creo que vamos a tirar La ira de calla Ahora Una pena no tener removal Ahora para la lira Hemos gastado removal Si ahora no tenemos Si atacamos Bloquea tal No nos compensaba Venga, ira de calla Y fuera A ver si dejamos No, no pone 6 tokens Vale Porque ya no está La teisa Deja solamente Ah, sí, sí Deja los 6 tokens Vale, sí, sí Es lo que yo he pensado A ver Sobreis hace un rato Cuando dije Al tener la teisa en juego Si tiras una ira Esto se duplica Y a lo mejor Estaba yo pensando Alivina Esa sí que no me la esperaba Esa sí que no me la esperaba Madre mía La que nos acaba de hacer Madre mía Bueno, pues habrá que pagar Madre mía El mejor alguacil De la detención De la historia Qué pena Qué pena ver De ese removal En ese momento Concreto Uf, pues esta partida Creo que la perdemos Al final, eh Nos ha remontado Nos ha remontado Nos ha faltado el removal Para matar esa lira Y haber podido atacar Y haber ganado la partida En ese momento Porque ahora mismo Ya lo que podemos recuperar Es la carta Esta resurgimiento Es que en el fondo Es que en el fondo No hace nada Pues vamos a conceder Vamos a conceder Porque se va a alargar Un poquillo esto Un rato Pero ya él tiene Ya tiene una ventaja De cartas Suficiente Como para Acabar ganándonos la partida Pues quizás Si no hubiese sido Tan temerario Atacando con todo Usando todo mi removal Para matar todos sus bichos Y tal Habría tenido un removal Para esa lira Y habríamos podido Ganar la partida Con los bichos normales Y al alguacil Nos lo habríamos saltado Bueno ¿Qué se le va a hacer? Ah, está bien Su mazo, ya digo Era Es una midrange De estas Que no es mala No es mala baraja De todas maneras Vale, la mano es buena Tenemos coste 2, 3 y 4 Poco más se puede pedir Así que guay No, esta baraja Me está gustando bastante No me parece nada mala Es posible que estemos jugando Contra Expert de control Vamos a ver Cómo se defiende esto Contra Expert de control Yo creo que mal no va a ir Ah, pues no Es una Sun Tai Es una Sun Tai Y nos ha jugado Un gran bloqueador Así que hasta dentro De un rato Que no consigamos Jugar la absolución interia No hacemos nada Que entran en unas vidillas No importa demasiado No va a ser demasiado relevante Ojo a la absolución interia La absolución interia Va a ser muy buena Oh, que pena Ya no hay absolución interia Que pena Que rabia Yo creo que vamos a empezar a atacar No nos va a importar No nos va a importar Que nuestros bichos mueran Ahora sí que no nos importa Que nuestros bichos mueran Ahora estamos encantados De que nuestros bichos mueran Un buen robo este Esta Elenda Salvo que tenga un desprecio de Braska Bueno, aún así La Elenda Asalta dos veces Porque la Teisa Aunque te matan la Teisa Y la Teisa ya no está en juego Sua propia habilidad Digamos como que permanece No sé por qué lo ha bloqueado Ahora ha bloqueado Porque no quiere más muertos No queremos más muertos En esta guerra Es lo que ha dicho El caminante Espesura Ha dicho No quiero más muertos Joder, qué rabia Que nos haya quitado De la dificultad Muy pocas Muy pocas Sulta y yo Con borrar los pensamientos Ah, la de vidas Que va a ganar O no Vamos a pagar Cinco vidas Yo creo que sí Pagamos cinco vidas Y la duda es ¿Le atacamos a él O le atacamos a la Irianrit Yo creo que vamos a atacar a él Vamos a por la partida Le ganamos en prácticamente dos ataques Dependiendo de cómo bloquee, ¿no? Decide comérselo Lo cual no tiene mucho sentido Ojo, si ganamos a una Sultai Es que este mazo no es tan malo, ¿eh? Bueno, la crisis no está mal Pero con solo cinco de maná No hace mucho Ya tiene seis de maná O sea que el siguiente turno Nos juega la crisis cuatro cuatro Vuela Pero claro Le pasamos Le sobrepasamos Con todas las criaturas Que vamos a tener, ¿no? Ojalá no robemos tierra Una tierra Una tierra ahora no es muy buena También tiene Descubrir el destino Puede, no sé Vale No me esperaba eso O sea A la herenda Me esperaba que No llevara desprecia de Brasca A lo mejor Esta también es buena Que puede tener un Descubrir el destino Y hacer menos cuatro menos cuatro a todo Pero estos dejan tokens Y le matan igual Y el serafín de la balanza también Le mata Bueno, lo puede matar con la Vivian Raid Pero es que deja dos tokens igualmente Creo que la tenemos contra la pared Creo que haga lo que haga Hemos ganado O sea que no tengo ni que pensar Ataco con todo y listo A lo mejor no está con C Después de serafín Bueno, ponemos la pared a dos Serafín de la balanza Listo Listo porque no tiene forma de Desarribuir a todo esto Ah, este mazo está bastante divertido No es malo, eh Así que Tenedlo en cuenta Este Igual que muchos mazos Que juego estos días En plan de Yo que sé Hechiceros O el mazo de criaturas Que atacan uno O yo que sé Cosas así Mazos bizarros de estos Memebex Mazo de los muros Que son así Mediocrillos y tal Este no Este es un mazo Bastante más Competitivo Si cura da un destino Menos cuatro Menos cuatro Todo da igual Porque estos dejan Tres tokens Y ganamos igual Y no Ni siquiera lo juega Así que Una crisis de Quinto es Después de tres Wow Pues hemos ganado Una baraja tier Uno de formato A una Sultai Y la hemos ganado bien, eh La verdad es que es un buen Pairing, eh O sea Si puedes ganar De forma consistente A una Sultai Este es un mazo A tener en cuenta Y lo he visto bastante Claro Venga Vamos a echar una última partida Que me ha gustado bastante El mazo Y nos ha ido bien En general en las partidas Así echamos una más Lo que pasa es que Es difícil Ganar a todos Los embarcamientos ¿No? Por ejemplo Contra aspect de control Yo creo que va Es un pelín regular ¿No? Contra las no rojas Habría que verlo Bueno Vamos a ir viéndolo ahora No tenemos mana negro Me lo voy a quedar Pues sale nuestro Tenemos varios turnos Tenemos al menos Tres o cuatro turnos Hasta querer jugar Algo de que cueste Colón negro Para llenar No es lo que necesitamos A lo mejor esta partida La perdemos Porque tendría que haber hecho Mulligan Y no lo he hecho Me da mucha pereza Hacer Mulligan Azul verde ¿Será la La mono verde Stumpy con azul? No Tritones Uff Tritones es un peli complicado Sí o sí Oh ahí está Nuestra mana negro Vamos a pagar dos vidillas Las vamos a Las vamos a rentabilizar La linarga utilitaria Es bastante buena Contra tritones Oh esta partida Va a ser interesante Él ha salido con todo Bueno Fíjate Uff La fiesta de la espuma Y esto La verdad es que Ha salido con todo Pero Ojo Que nosotros también Tenemos combitos Tenemos el combito este Está bastante bien Con la pontífice Podemos bloquear A cualquier cosa A ver Lo que puede ocurrir Es que él lleve a dormir Si lleva a dormir Pues perdemos y listo Y ahora este turno Es que Es que la pontífice Este ataque Creo que lo está haciendo Sin saber muy bien Lo que está haciendo Creo que no sabe Lo que va a pasar Esto es como antes Que la gente No se lee los textos De las cartas Y no sabe que esto Se hace indestructible Y toque mortal Salvo que ahora Tenga un truco de combate O algo que no nos sirve Que me estén a 10 Porque Merfolk Tritones no suele llevar Nada de truco A ver Vale Nos ha hecho la 13-14 Sabía perfectamente Lo que estaba haciendo Nada Pues con esta jugada Nos gana Es que podemos conceder Podemos conceder Uff Bueno Pues mira Precisamente Es que Fijaos ya todo lo que tiene en mesa Es que tiene una cantidad Si tuviésemos una ira de calla Todavía ahora Bueno No se Yo que se No creo que podamos Comerar esta partida Pero vamos a Vamos a esperar un turno más A ver si No se Algún milagro se Obrase No Así no se puede obrar Ningún milagro Si pega ya de 40.000 La partida está perdida Es que incluso Aunque lo que vemos Al que más pega Me mata ¿no? No contaba Si se nos notaba igualmente Que palito Nos han pegado estos tritones Vamos a echar una partida más Vamos a echar una partida más Que está Bueno Se han pasado por encima No podríamos haber hecho Prácticamente nada Una ira de calla Bueno sí Una ira de calla Claro Bueno es la partida ¿no? No tenemos dos manos negros No habríamos podido jugar La ira de calla Pero salvo un removal De ese estilo Esta partida Es que la salió con todo La verdad es que Con todos los tritones Uno tras otro Bueno es que necesitaba La salía perfecta Básicamente Vale Otra mano interesante Venga vamos a quedarnos Este mazo Me está molando bastante Por eso voy a jugar una partida extra Más de lo habitual Aunque el vídeo se vaya un poquito de tiempo Luego también lo agradecéis La verdad es que Cuando el vídeo se va Un poquito de tiempo Lo vais entero Así que Y mucha gente me dice Cuando es corto Dicen Ay que corto Ojalá durase un poquito más Bueno Pues venga Hacemos un poquito más largo el vídeo Y ya está Otro tritones Que pesamos Tritones Me está dando la sensación De que no es un buen pairing Me está dando la sensación De que no es un buen pairing Porque va a poner tantos bichos Como tú Pero más gordos Porque se hinchan Entre sí Este día voy a robarse La ira de calla Pero con otros tritones ¿Ves? Encima La partida anterior Hizo la salida buena Y esta también Está haciendo la salida buena Tenemos dos teisas Cuanto es bueno Tendría que haber jugado A la vitriera No me da cuenta Vale Pero jugamos ahora No pasa nada A ver si con el carcomer Le podemos pillar El ídolo de raíz profunda Joder Encima roba dos Con dos de estos Esto se convierte En el festival de las fumas Se vuelve loquísimo Vale Supongo que lo ironio ahora Tampoco es mala El serafín de la abranza No sé cuál es el serafín Ahora O la teisa Vamos a atacar Vamos a jugar el serafín de la abranza Decidí bloquear Para mí es un intercambio Bastante bueno la verdad Pues mira Tendríamos que jugar Antes Antes perdimos un daño ¿Vale? Porque jugué la vitriera Después de atacar Pero porque tampoco Había decidido muy bien O no había No me he dado cuenta Lo hice mal La verdad es que tendría que haber jugado A la vitriera Antes de atacar el turno anterior Y no habríamos regalado un daño No es importante No es que sea muy importante Pero Esas cosas al final Se pueden notar Lo que pasa es que ahora pegamos De 7 en 7 volando Y el mazo de tritones No lleva remóbal Entonces es decir Esto va a pasar Va a pasar como Pedro Por su casa Y además con la teisa El token va a ganar Vínculo vital Así que esta partida Pinta bastante bien Y si en algún momento Alguna criatura suya Crece demasiado Tenemos el carcomer Así que esto ya digo Pinta bastante bien Ahora no vamos a perdonar Voy a jugar la teisa Antes de atacar No como antes Que jugue la vitriera Después de atacar Y está pensando demasiado ¿Qué tendrá? Ojo Que el mazo de tritones Te tira un dormir Y te gana O sea es decir Una partida como esta Parece que estamos ganando nosotros Parece que la estamos ganando Y te tira ese 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 dormir y adiós Lo bueno es que el carcomer Nos va a dar un montón de vidas También Ahora sí que van a tener Una teisa seguro Si robamos tierra Además de conmigo También Vínculo vital Digo perdón Vigilancia Alza la fin de la balanza Si juega dos tritones El turno que viene Madre mía Una tierrecita sería perfecto Más tritones no Por favor Vale Pues no hay No hay tierra Pero vamos a ir con la teisa Igualmente Así que no morimos No creo que nos mate El siguiente turno ¿Vale? Podría eh Nosotros vamos a atacar con todo Vamos a intentar Es que ganan vigilancia No me acuerdo Ah Gana vigilancia Y vínculo vital O sea que esto se ha enderezado Vale Perfecto No me acordaba de que el token Ganaba vigilancia Además del vínculo vital Vale ¿Veis lo que ataca? Ataca una burrada Hace un montón de daño Con sus criaturas Y nosotros Uff Madre mía Es que se va de las manos Como jugar a otro tritón más Es que prácticamente Matar un golpe Bueno afortunadamente La teisa puede bloquear Y incluso en el peor de los casos Podemos bloquear con este token El carcomer También nos puede dar Un montón de vidas El siguiente turno No juega más tritones Así que no hay más tritones En su mano Y contras me imagino O algo así Pega de 11 Nos lo podemos comer De momento este turno Vale Tenemos diversas opciones Vale Podemos elegir aquí Diversas opciones De hecho podemos jugar Dos bloqueadores Podemos jugar el carcomer Yo creo que lo suyo Es darle vigilancia Al serafín Para no arriesgar No arriesgamos nada Le damos vigilancia Atacamos con las dos voladoras Y el siguiente turno Ya somos letales Este mazo está chelísimo Me gusta mucho Me gusta mucho ver Este tipo de criaturas En mesa Y una cosa más o menos Con opciones Contra un mazo parecido Oh Esa no me la esperaba Por lo tanto El siguiente turno No llegamos a matar Todavía A ver ¿Qué es lo que nos gira? Nos gira el serafín Supongo Ah vale Ya sé lo que podemos hacer Podemos jugar el pontífice Y sacrificar el serafín Y poner tokens Con lifelink De hecho Pondríamos cuatro Es posible que sea Lo más inteligente Para no perder Automáticamente Vale Nos la gira Y la verdad es que Lo ha jugado bastante bien Porque a la breve Esta semana Ya no podemos tirar El carcomer Nos quedan solamente Once vidas Venga Pues jugamos La pontífice Así podemos Matar a cualquier Bloqueador Con la pontífice Y además Ponemos cuatro Voladores Con la pontífice Bueno Con el combo De Teisa Y será Fin de la balanza A ver como ataca Y en función Como ataque Tomamos la decisión Yo creo que lo vamos a hacer ya Sacrificamos esto Vale Tenemos un Indestructible A ver si tiene otro Otra embaco de Arquitón Puede ser Puede ser que la tenga No la tiene Vale Vamos a bloquear A lo más gordo Que tenga 6-6 Supongo que es Lo más inteligente Y podemos bloquear A ver 4-6-10 Vamos a bloquear Uno de esos De esta manera En el siguiente turno Matamos Podemos matar a estos Decide conceder Es que yo tenía Todos los bloqueos Y mi Lightlink Y luego seguía jugando Más bichos En el siguiente turno O sea que estaba ganada En la partida En esta partida Si que le hemos ganado bien Y a él le ha salido Todo Realmente Realmente Tenía todo Y lo que pasa es que A lo mejor quizás La diferencia es que Hemos salido nosotros Y eso nos ha aportado Nos ha atorado un poquito De ventaja Bueno Mazo de los que más me ha gustado Últimamente O sea Bastante bueno Competitivo Lo probaría un poquito más Y si lo veo en esta línea Es un mazo Que incluso me plantearía Llevarlo a Ranked ¿Vale? Y creo que Haciéndole algunos retoques Creo que habría que intentar Meter coacción Para poder ganar Los mazos de control Pero que La verdad es que Me gusta bastante Incluso lo veo Lo veo Con potencial de Ranked Y eso es bastante Eso es bastante Para un mazo De este estilo Así que bueno Me ha encantado Espero que os haya gustado También a vosotros Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego